El año 2011 ya ha pasado a la historia y si a nivel nacional ha sido muy beneficioso en cuanto a víctimas en carreteras, la cifra de muertes 1.479 no se alcanzaban. Desde la década de los 60 en Albacete no podemos decir lo mismo. Y es que hasta 26 personas perdieron la vida durante 2011 en territorio albaceteño. Esa cifra supone una víctima más que en 2010 donde se registraron 25. Albacete se convierte así junto con Álava y Guadalajara en una de las pocas provincias españolas donde se ha incrementado el número de muertes en la carretera. De las 26 muertes, 21 se produjeron en accidentes de vía interurbana y 5 en vía urbana. Además ha habido 94 heridos graves y 512 leves en las carreteras albaceteñas. Un total con respecto a 2010 de una persona fallecida más, 2 heridos graves y 61 heridos leves menos.